Nada, que pues Que pues Que chido Encontrarlos, banda, en serio Ya sé, sí Se me hace que nunca nos había tocado, ¿no? Estar juntos Sí, no Es también, soy bien penoso Para su mamá, no, que pues Ya he visto que Creo que estás metiendo Marco Ya, ya lo quise, perdón Pero por qué penoso, güey, pues si todos somos compas No hay pedo Ya la gente sabe que no somos La misma persona El mismo stream ¿Quién sabe, güey? Ya saben A los 30 años, bueno, todavía no Pero todavía no cumplo, pero No se empieza a volver así Uno necesita una carnita asada De por medio, si no, ya no habla O una cheve Oye, güey, pues estamos Tocando el tema Justamente de la afición Y la fusión Y de cómo Jeff Bezos Y Elon Musk Se van a apoderar de ella Yo estaba diciendo Pero Estaba pensando que Güey Bill Gates A mí se me figura como Jar Jar Binks Pero que sí Si era un Lord Sith Haciendo En... De verdad O sea, porque el vato se ve así como Con su suetercito Y muy frágil Y todo eso Y el güey ¿Quién sabe qué está moviendo? Allá Muy frágil Bill Gates es el vato Que está comprando Todas las vacunas ahorita O sea, no sé qué chingos habrá hecho Pero lo ves y no das Tres pesos por él Te lo topas en la calle, güey Y lo sapeas Está comprando tierras También Terrenos Me encanta que la banda sea como de Ya viste lo que está haciendo Bill Gates Y es como de No más, acabas de descubrir Que los multimillonarios Tienen poder político Y lo ejercen todo el tiempo O sea El día que descubras Lo que hace Musk O Ah, se compró una red social Y eso es como Ah, no, eso es perfectamente normal Es por el bien de la libertad de expresión Ahí está el santo, güey Que dice que ¿Quién está hablando de él? Este Yo digo que es el esquizo Con su multicuenta Para que no nos demos cuenta Que él es el santo, güey Y ya, muchachos Nada, no Nada, pues es que Es lo que la banda No lo topa tanto Cuando decimos que estamos En Cyberpunk Es que no tenemos neón El único neón que tenemos Es en los streamings Y en las sillas gamers Pero en lo demás El Cyberpunk de la vida real Es que Los empresarios tienen Ahorita mismo Cada vez más poder Y son más poderosos Que algunas Naciones pequeñas Es la verdad Lo que le comentaba A Hecha El otro día Que Que los empresarios Están teniendo acceso A capitales más grandes Que ciertos países Y que Con una mano en la cintura Podían Contratar Legiones De Cabrones Ahí que se renden Va a pelear Y pues ya Podrían ir a invadir No sé O el ejército de hierro Ahí estás tú Perú No sé Un país Que esté ahorita En crecimiento No pues es como Lo que pasó Con el Bitcoin Pero si invade solo Hablando de Lo que pasó Con el Bitcoin Y El Salvador O sea Que tienen Una ciudad Bitcoin Y Que Gastaron Parte de sus reservas En Bitcoin Y Pero era un Bitcoin Era un Bitcoin Tramposo Porque no era un Bitcoin Común y corriente Como los que estaban Circulando Sino que estaba Muy amarrado Ese Bitcoin A la Economía del país Es lo que yo había visto O sea que no eran Bitcoins normales Porque Sí Iba a ser una Súper pendejada O sea Tenía como una reserva Era Sí O sea Eran ciertos Bitcoins Que estaban Amarrados Al Currency local Del Salvador Ah No variaban mucho Dice Los Bitcoins Del Salvador Valen 56% Menos Que cuando se compraron Pero Bukele Insisten que no cuentan Como pérdida de inversión Es que Es a largo plazo Es acá Diamond Hands Está haciendo Diamond Hands Ay wey No Chale todos Cheleando yo aquí Ay wey Siempre Siempre que te acoplas O sea Y a mi me da mucha atención Y me da mucha risa wey Porque si ustedes ya vieron El exclusivo Que sacamos ahí Estamos en una peda Wey El santo está bien pedo Y el esquizo está actuando Como pedo también wey Pero el esquizo está Pesteando cerveza cero Se puso pedo así por Se subió Se subió la peda por osmosis Ajá Peda cuántica Me pasaron Con sus vibras Me pasaron Porraxio Eso Eso lo único que dice Es que Hay un enlace Hay un Quantum entanglement Entre el Santo y el esquizo Andale wey Ahí está Y comparte el mismo estado Por eso me da acidez acá al rato Por eso tengo bien chingado El estómago Ahí dice el santo Que ni estoy tan guapo Como me veo Pues sí wey Por eso aquí uno controla ¿Tú a poco tú crees Que el streamer Está tan chichona Como se ve tan bien? Pues no Todo es el ángulo La iluminación La neta el hecha está guapo Nomás porque atrás Tiene los cabellos del zodiaco Si no Ni caso le hacía Si me pones un fondo Así como que Con una librería Algo así Pues ya verían Mi verdadero yo Oye esquizo A ver Qué bueno que llegaste Porque estábamos ya hablando De órdenes mundiales Y pues aquí tú eres El experto En los reptilianos Y todo ese pedo O sea estoy verde wey Pero no soy reptiliano No mames Es desnutrición wey Mira Y ya no te la creo wey Desde que te conocí Ya no te la creo Ese cabrón Ahí donde lo ven Está mucho más alto que yo O sea Cómo no wey Si estás más alto que todo Bueno pero Tampoco Tampoco está muy cabrón O sea no se crean Está más alto que el hecha Este wey Este wey lo cuenta Así como si fuera así Oh no mames Está más alto que yo Acá un logro Pero también está más alto Que el negas wey O sea el negas Está altillo Ah bueno Bueno ahí está Ahí sí te la creo Un poquito wey Llevaba Llevaba tacón wey El copete Dijo no Oye Sacaste un video César Déjame ver Cuál es Cuál es porque sacas un chorro Y no me acuerdo Cual canal Es cual ahora Porque pues la La realidad Se me Se me fragiliza wey A ver Que te quería preguntar Nomás déjame ver Veo el título del video El título del video Para acordarme a ver Ah donde estás Donde estás El de El fin del internet wey El Que sacaste el fin del internet Ay wey Me mamé porque No pasaba Lo de O sea Lo publico Y a las 10 horas Anuncian los 11 mil despidos De facebook Y así de Si les estoy Diciembre Y ustedes Bien noviembre Caray Si lo que pasa A ver Es que Hay un tema Con el internet Acerca de la neutralidad Y el anonimato Y todo esto Pero Comentábamos Con un invitado Que tuvimos Acerca de De Realmente O sea Ya el internet Se volvió Una parte de nuestra vida O sea El internet Se volvió Incluso El driver De nuestras relaciones Sociales O sea Porque cuando yo Estaba en la secundaria Me acuerdo que O sea Mis papás me decían Wey O sea Lo que pasa en internet Pues es internet O sea No es real O sea Como que en ese momento Nosotros no veíamos El internet Como una Como la vida real Y ahorita Hay veces que Más bien El internet De nuestra vida real O sea Por ejemplo Ahorita Que estamos teniendo Esta conversación O sea Pues yo considero Ustedes mis amigos Y más amigos Que tengo en la vida real Si me explico O sea Es como que Entonces ya Tengo más amigos en internet Ajá Wey Justo Ajá Y hablo con más gente en internet Que gente Con la que convivo ¿No? En el día al día Entonces En ese punto No creo que el internet Caiga O sea A lo mejor Si se va a reestructurar Y se va a reorganizar También Es cierto Wey Que en Silicon Valley Digo Por todos estos despidos Que hubo Silicon Valley Peca De desperdiciar Muchos recursos Y ahorita Lo que está sucediendo En Silicon Valley Es que La inversión Se está yendo Se están moviendo Lo que trata el video Es de que Internet como lo conocíamos Ya se está acabando Va a empezar Otra nueva era del mismo Y lo que digo en el video es No, no, no No me creas a mí O sea Esto ya pasó dos veces La pasamos de un internet De blogs Foros Donde El flujo No estaba centralizado En unas pocas páginas O ya ni páginas Aplicaciones Y cada quien Armaba su foro De lo que quería Su blogspot ETC ¿No? Su wordpress De ahí pasamos Al internet 2.0 ¿No? El de las redes sociales Y de ahí Como a un 2 2.1 Este 0 Ay chinga No, ya la cagué No, un internet 2.1 Que Que Básicamente Es Ahora Ya el navegador Incluso cae en un segundo plano Ahora Es un internet En el cual Mediamos a través De pura aplicación Pero sobre todo Un internet Que en 5 años O sea Tú te pones a ver El internet de 2017 A con el de ahora En 5 años Aceptamos Tajantemente La censura Y el control masivo De la información No hablo solo De nuestras opiniones O lo que lleguemos A publicar en videos O en post Hablo de la información En general Decía Edward Snowden O sea Edward Snowden Apenas lo decía Que Que cada vez Estemos más de acuerdo Con que un montón De empresas privadas Manejen El discurso público Solo porque alguien Dijo algo incorrecto E indeseable Pues Es como mínimo Para preocuparnos Y la verdad O sea Lentamente Nosotros Ya el propio usuario Ha aceptado La autocensura Pero es una autocensura Que creemos Que es en nombre Del bien Y de la moral Pero no Es en nombre De líneas Y directivas Creadas por un montón De Perdóneme La palabra De pendejos En Silicon Valley O sea Güey Unos 20 30 cabrones En Silicon Valley Que creen Que saben Que es lo mejor Para toda la sociedad Entonces A ver Esto Puede sonar A teoría de conspiración ¿Tú crees? No me crean a mi Pero No se les hace raro Que lo que hoy Consideramos moral Se alinea mucho Con lo que Estados Unidos Y principalmente Una parte de California Considera lo moral No lo sé Con cosas Con lo que podemos Monetizar En YouTube Está dictando Lo que creemos Y lo que pensamos O sea Realmente Este problema Es precisamente Por eso Porque Pensamos que Internet Siempre se iba a mantener Como un lugar Neutral Porque estaba Descentralizado De alguna manera Pero dejamos Que unas cuantas Empresas Se adueñaran De todo el mercado Y pues ahora Le hacemos caso A lo que dicen La gente Que es dueña De esas empresas Acuérdense que El concepto De la nube No existe La nube No es más que La computadora De otro güey Que te presta Entonces Acuérdense siempre De eso Cuando estén Navegando por internet Siempre están Accediendo Los recursos De alguien más Y que si Si alguien más Se encabrona Te quita la pelota Y no juegas Entonces Entonces lo que planteé Al final es que Viene otro internet Uno más Tal vez feudal No soy yo El que lo propone En realidad No me acuerdo Si era Bauman O sea Bauman Imagínate El carnal Ya lleva muerto Como 7 años Pero proponía Que iban a colapsar Las macro Comunidades de internet O sea Las macro redes Para pasar otra vez A pequeños círculos Cerrados O sea Todo este proceso De burbujas Que se ha ido creando Nos va a llevar A que las redes Grandes Terminen en cierto Colapso Y terminen En pequeñas burbujas Discord técnicamente Vendría siendo Algo Una avanzadilla De ello Como Preferimos Sea cada vez más Grupos de telegram De whatsapp De discord A lo que vienen Siendo las redes sociales Porque las redes sociales Ya incluso son Demasiado lentas Y demasiado poco Personalizadas Entonces Las redes Que te pueden Bombardear De más contenido Pueden sobrevivir A ese problema Porque te avientan Tanto contenido Que tarde o temprano Algo te encaja En este caso Pues los shorts Este TikTok Todo eso Pero al final de cuentas Ya es algo Donde Se pierde Uno de los puntos Fundamentales Que necesita la red Y eso es Juntar información De ti Como que hay cierta Comercializarla Pero cabrón Hay cierta Fricción Con estos dos Conceptos El concepto De puro contenido Y que tú No sueltes Nada de información Porque el modelo De facebook Funcionaba también Porque tú también Ponías Me gustan Las patatas Y En tiktok Si bien tú puedes Crear tus tiktoks Y mucha gente Se une a crear Más contenido Gracias a que es Más fácil Ya no exactamente Le estás dando La información Que quiere Que necesitan Las empresas Para vender Publicidad Y ¿Cuál es mi razón Para creerlo? Pues que todavía Monetizar en tiktok Está pelado Tú puedes tener Diez millones De seguidores En tiktok Y ganar Cinco baros O sea Cinco pesos No No cinco mil Estaría chingo No Pero Pues que tiktok Es el dueño Del bar Que te paga Con exposición Pero realmente Si te da exposición O sea Como te hicieron Sufrir de joven Verdad La maquila Te pagaban Con exposición No De hecho Si De hecho Si Lo dirás De broma Pero si Porque hice Prácticas En Ford Y estuve En Ford Como diez meses Haciendo práctica ¿Sabes con qué Me pagaban? Con exposición Al mercado Sí O sea Es que O sea Te decían No Es que El currículo De haber trabajado En Ford Y la chingada Y la neta Sí O sea Literalmente Mi primer trabajo Fue ¿Estuviste en Ford? Y yo Sí Ah ok You're on board Así Contratado Ah we O sea Ese fue Hay concursos De inglés Exposición Y cursos De inglés O sea Sí O sea Está como Que Piratón ¿Eh? Sí 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 Son neta El santo Y el Hobbit Del que andan Ahí we Son multicuentas Sí Nomás De que Andan De vergueros El santo Está en modo Ciber Y pues El migala El hobbit Acaba de llegar Ya Hablar De socialismo De cómo El internet Tiene que ser Del pueblo Cáele Hobbit Anda en modo Cubetas Con tierra Ah mira Está el hobbit Irresponsable A Gegao Ese carnal Me dio un Super chat Perdón En mi mente Recuerda datos Sin ninguna Sin ningún sentido Déjame Es que ya les mandé Ahí También al David Nomás Que el El David Dijo De que se va a tratar Y como que no le dijimos Que iba a ser poesía Y cosas de marihuanos Y como que no sé Si no le interesó Pero Marihuanos Son cosas de borrachos Técnicamente lo mismo Nada más que más agresivas Nada más que sin estar Todos en el mismo lugar Y sin estar Prendiendo el carbón Ajá Ya es esa época Del año De estar Mirando el carbón Así Sí Y decir Ey 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 Y con la cheve pegada La cheve pegada Hacia el pecho Decir Ey Está cabrón Está cabrón Ese es el No pues está cabrón De borrachos Por excelencia Sí Oye es que hizo ¿Cómo ves tú? A ver porque Cuando pasó lo de Elon Musk ¿No? Y ahorita que ya Trae juguete nuevo Que es Twitter Y realmente Yo no había visto A Elon tan metido O a lo mejor Porque Twitter Te da esa ventana ¿No? De De abrirte De que tan metido Estás en lo que está sucediendo Ok Güey Ya manufactura El esquizoluche Tienes un negocio Millonario Cabrón Nah Güey Este Se lo No güey No hay que desviarnos No hay que desviarnos A ver Bueno sí Ahorita ya volvemos El esquizoluche No hay que desviarnos Y hoy saca el esquizoluche Hoy saca así Es como si Es como si estuviéramos En una convención De farmacéutica Y entra un doctor Simi O sea Claro güey Claro que vamos A desviar la atención En fin O sea A lo que yo quería comentar Acerca del Silicon Valley Y los despidos Porque si no Es que Elon Musk Despidió a 20 mil No sé cuántos No sé cuántos empleados Despidió güey Que era como el 40, 50 No sé cuánto por ciento De la compañía Que era un chingo Y que pues todo mundo Lo criticaba Que como es culero A ver Bueno Es un cabrón Que trae como esta Es un cabrón de 60 años Que trae una cultura De trabajo Literalmente de minas De esmeraldas Entonces creo que En los derechos laborales No se le dan Y aparte Él también es muy intenso Cuando se mete En los negocios O sea Al punto de que Por ejemplo En Tesla Porque yo Tengo amigos Que trabajan en Tesla Que dicen Que dicen que Cuando va a haber Lanzamientos El güey Duerme en el piso En las fábricas O sea Y está ahí Pero Es más bien Una ética de trabajo Es un método Es una ética Es una ética Ajá El vato tiene una ética De trabajo Boomer La verdad O sea Donde era Chingarle Y todo esto Sin embargo Los despidos Que hubo Y era lo que Te iba a comentar Yo del vicio De Silicon Valley Que Hay muchos puestos Que no valen verga O sea Yo estuve ahí Precisamente Y Y en esas empresas O sea Si es así Como que Programador Número 1.5 Programador Número 3.75 O sea No, no, no Es que mira Lo que pasó ahí Fue que Despidió Que no era De la parte Operativa O sea Si despidió Mucha gente Del management En cuestión De los que Sean los management De los De los anuncios Los que sean Los vatos De las campañas Y así Casi no despidió Debs No despidió Desarrolladores Que si despidió El pendejo Unos que eran Así como que En puestos importantes Pero A mí A lo que más me suena Es de que el vato Como es ingeniero Pragmático Dice Bueno Y estos güeyes De recursos humanos ¿Para qué? Están diokis A la shingar De recursos humanos Y son un montón De puestos Que a lo mejor En una empresa En un startup Te los puedes saltar Porque La raza es poquita Pero cuando entras Cuando creces Como empresa Si hay puestos Que son necesarios Otros que no Otros que la neta Si son inventados Pero este güey Si trae una ética De trabajo muy piratona De ¿Sabes qué? Pues aquí tienes que venir A hacer horas nalga Y tienes que estar aquí 12 horas Porque así lo hacía yo antes Cosa que Que ya no aplica En este Pues en La realidad En la que estamos viviendo Y menos en California Que es uno de los Estados más hippies Y más Progre No hippies No hippies Progresistas Es que hippies No son Porque les gusta El aire acondicionado Y el agua limpia No quiero decir Progres En el mal sentido En un sentido Peyorativo Sino que realmente Se preocupan Por los empleados Pero también De cómo trabajan Pero también Un poquito Si O sea Es que si Si hay puestos En los que neta Si dices tú No mames Para que necesito Mira A ver Ahí si te voy a llevar Un poquito la contra Y No mames Tu jecha ¿Cuándo wey? Es que no O sea Arnoldo sabe que Bueno tenemos así Una Está bien acostumbrado Porque ya Ya está Absorbido por el Sistema capitalista Estados Unidos Si wey ya Pero bueno dale A mi me mama Pedir algo en Amazon Y que me llegue Same day delivery Wey o sea Llévame la contra Que los weyes Que los weyes Tengan que mear En el camión Vale verga wey A mi me llega Mi pinche Este Case para Para mis airports Hoy wey Porque lo necesito Hoy Bueno no Lo que te voy a decir Es que a ver No te creas wey Lo que pasa es que En Silicon Valley Había un Un sobreflujo De dinero O sea Era escandaloso El dinero que había O sea Era el punto De que Llegaban inversores Literalmente Con la cartera Abierta Y decían Wey Tengo 100 millones De dólares Que voy a invertir Aquí en 10 empresas Y era literalmente O sea Flip a coin O sea Te toca o no Te toca O sea Los weyes decían Lo voy a apostar 10 millones de dólares A 10 empresas Y si una pega Con eso recupero Mi inversión 5 veces Entonces Entonces Eso se volvió Un vicio Porque había Una cantidad De compañías Wey Que no valían Verga Pero obtenían Financiamiento Había compañías Que se creaban Con el solo Propósito de vender O sea Realmente No estaban buscando Solucionar algo No estaban buscando Ofrecer un producto bueno Estaban buscando Escalar un negocio Para poderlo vender Y ese es el detalle Con las Con las Startups De Silicon Valley Que realmente Estaban viendo Algo que pudieran Escalar No algo que fuera Este Sostenible A través del tiempo Y que ofreciera Un producto bueno Sino algo que pudieran Escalar A lo cabrón En 5 años Y vender Y escaparse con el dinero Wey O sea La neta Sí wey El tema es que Les pegó un reality check O sea Justo wey Pero aparte Por ejemplo Han visto esta serie De Silicon Valley No Así se llama Yo la vivo wey Yo la vivo O sea Esta serie Pues sí Pues tienes una familia Y tienes hijos O sea La serie de Silicon Valley Trata de un cabrón Que tiene una casa Heredada en Silicon Valley Que ahorita son casas Incomprables Wey Y su casa es muy grande Entonces el heredó Su casa de Sus papás Sus abuelos Lo que sea wey Entonces lo que el wey hace Es que dice Su inversión en Silicon Valley Wey O sea Su modelo de negocios De Silicon Valley Es A ver wey Yo te voy a Te voy a dar un cuarto Para que vivas Tú me Tú tienes que ser Dueño de un strap Y me tienes que Como dar el pitch ¿No? Si yo veo que tu strap Es medio viable Yo te dejo vivir en mi casa Sin pagar renta Pero Yo me convierto en tu manager Y en tu Como Como en tu representante legal De la empresa Y si tu empresa pega Me tienes que dar El 10% O el 15% De las acciones De la empresa ¿No? Y ese es su modelo De negocio Wey O sea Está cambiando Potenciales Acciones De empresas Exitosas Por una renta De un cuarto Ajá wey Entonces Eso es Eso es lo que sucedía En Silicon Valley Con estas carteras De dinero abiertas De gente que realmente Decía wey O sea No se me sobran 200 millones de dólares En igual de pagar Los impuestos Voy a invertirlo Si una pega Pues ya chingué ¿No? Pero Pero eso Eso creaba Esto precisamente Que había Tanto empresas patito Como empresas Que traían unas buenas ideas Pero de repente Le sueltas 10 millones de dólares Y las empresas dicen Ah pues tengo Para contratar O sea Cosas ridículas Wey O sea Si había Por ejemplo Máquinas expendedoras De De Así como las que Conocemos de sodas Y golosines Y todo eso Que tenían todo Un precio de 5 centavos Wey Entonces tenías Una máquina llena De Red Bulls Que cada uno Te costaba 5 centavos O sea Porque a ese grado De De derroche Existía Y los 5 centavos Eran nada más Para registrar la transacción O sea Para llevar un inventario Que era lo que pasaba Wey Pues obviamente Caes en abusos Caes en despilfarros Caes en En meterle Sobre staff A cosas Que pueden hacerse Con una o dos personas Y mi primer choque De realidad Wey Al llegar a Silicon Valley Fue una vez Que teníamos un proyecto Y para nosotros Y para nosotros mexicanos Es bien común Que de repente Andas en crunch time Y te quedas Todo el día Wey O sea Te quedas A veces Días y jornadas De De incluso Hasta 24 horas Wey Que me ha tocado Meterme como ingeniero Y que amaneces Wey Al siguiente día Entonces Una vez Wey La primera vez Que me tocó hacer eso Que tenemos que cerrar Un proyecto Y llegó el gerente Al día siguiente Y me dijo No te fuiste a tu casa Y le dije No wey Pues acabamos de terminar Ahorita a las 6 de la mañana Y me dice A ver Ven wey Pues me dio un speech De por qué no debía De hacer eso O sea Porque tenía que cuidar Mi salud Porque tenía que Porque al hacer yo eso Le quitaba responsabilidad A otra gente Que debería de asumirla Etcétera Etcétera Y yo Ah cabrón Entonces O sea No digo Que sea bueno Hacer jornadas De ese tamaño A lo que voy Es de que Ajá O sea A lo que voy Es de que Si era una cultura A veces Extremadamente laxa A veces Extremadamente laxa Pero wey O sea Creo que lo dices Pues sí Comprendiendo Cómo son otros rubros O sea A eso te refieres Pero mira El pedo es que Silicon Valley Solo existe por Intereses políticos O sea China Empezó a Ponerse al brinco Con Huawei Y ¿Qué pasó carnal? Vas para atrás Leyes Que prohíben Que tú Me manufactures Y me compres Aquí Vendas Perdón Entonces Se cae Huawei Desaparece Actualmente Ahora mismo Estados Unidos Tiene un bloqueo De chips Igual Para con Para con China Y lo mismo Están tratando de hacer Con TikTok Porque igual Saben que Es competencia De verdad O sea Durante mucho tiempo Silicon Valley Fue la meca Tenían Todo wey No competían Con nadie Más que con ellos mismos Entonces por eso Realmente vivían En esta burbuja De superioridad Porque tenían Todo el control O sea Hablamos de que El propio Zuckerberg Actuaba como si Se la pelara El parlamento europeo Y el de Estados Unidos Y la cosa es que Esa burbuja Ya se acabó Porque los políticos Ya se dieron cuenta Que ahí hay Mucho poder Y que si ellos No meten mano Se la van a pelar O sea Les van a Los van a rebasar Este Que ya Bueno Bato yo me retiro Porque Soy señor Entonces Tengo que descansar Despídase bien Despídase Este No Pues ya Yo hago relevo Para que entre el Hobbit Para que no esté Ahí Más de andros comentarios El Hobbit y el santo Andan acá Enverguerotes No ha de ser el santo No ha de ser No creo Anda diciendo Disparates Disparates Ese señor Es un señor Que no dice Disparates No sé por qué Dije eso No seas disparatado Pero bueno Muchas gracias Por estar por acá Quédate mucho menos Y por llegar a tiempo Oye A ver Entonces ¿En qué Pero ¿En qué nos quedamos? Pues que básicamente Silicon Valley Fue una burbuja Pero no una burbuja Creada por la política Y el poder de Estados Unidos Pero ya no nos pueden Seguir consintiendo Porque China ya Ahora sí ya tiene Con qué competir Entonces Como ya tiene Con qué competir Ya no puedes Simplemente Ya no nos puedes consentir Ya no les puedes Este Soltar Subsidios A lo estúpido Es como ahorita Con SpaceX Les puedes soltar Subsidios Porque ¿Quién le compite A SpaceX? Nadie Nadie O sea En el resto del mundo No hay otra empresa Privada O sea La origen La del Besos Está lejos Está lejos De SpaceX Eso sí Sí Bueno Yo lo que vi En Silicon Valley Es que había Un sobreflujo De dinero Eso Como comenté Ya ocasionó Muchos vicios Que después Ya cuando hay Más competencia O cuando se constriñe El dinero Pues obviamente Se vuelven Más Con más Este Escrutinio ¿No? Y El problema Que hay ahorita Pues de que También hay una inflación Del costo de vida En la ciudad Entonces Si tú quieres Invertir dinero De una manera Más eficiente Pues te vuelves Más Conscienzudo De Dónde se está yendo ¿No? O sea A ver Dame el plan Que tienes ahora ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es el que? O sea Básicamente se vuelve Como casi casi Literalmente Un Shark Tank ¿No? O sea Que llegas Das el pitch Tienes que dar números Tienes que dar Cosas más tangibles Y la gente Se está dando cuenta De que Probablemente Silicon Valley Ya no es Un lugar adecuado Para poner tu inversión Porque también El costo de vida Es estúpido Es un costo de vida Estúpido Ahorita que Se lo está conectando Con el costo de vida Pues también Se relaciona Con El fenómeno Que ya tiene tiempo Pero creo que Apenas está Haciendo sentir Más de la Gentrificación Porque O sea Por más que Este elevado El costo de vida Pues la gente Se está mudando Hacia otras Metrópolis Y continúan De todos modos Estando trabajando Para esas empresas No sé si sea Un fenómeno Transitorio O sea Una tendencia Que se vaya A mantener Pero el hecho De que el costo De vida en California Sea muy elevado Pues no No veo que haya Frenado Esa tendencia O sea Solamente está Empujando A las periferias Y hacia otros países El mismo tipo De metodología Y Y pues es algo Que se está Notando cada vez Más Si Está Muy canijo El tema Del nivel de vida Ya Tal como lo dices O sea Empuja a la gente Incluso a otros países Acá en La Ciudad de México Mucho gringo Que se viene a vivir Para acá Por lo mismo Y Yo siento Que es insostenible Siento que va a colapsar No No hay forma En que eso se pueda mantener O sea Y siento que Parece como Una cascada Que bueno Los Estados Unidos Se van a No sé A Ciudad de México Pero a la gente Que vivía en Ciudad de México La van a empujar Hacia otro lado Y Y así O sea Lo que no logro visionar Es Cuál es el final De esa cascada No Porque también Ya me he encontrado Gente que está Considerando Irse a vivir A pueblos Habilitados Por el hecho De que Pues incluso Conectando Otra vez Con Elon El tema De Starlink Ha posibilitado Que lugares Que no tenían La La infraestructura Tecnológica De fibra óptica O lo que sea Ahora la empiezan A tener Pero ahora Vía satelital Y Y pues ahora La gente que estaba En esos poblados Pues Gentrificas Incluso a ese nivel ¿No? O sea Lo que Insisto Lo que no logro ver Es cuál es el final De esa De esa cascada Pues Es que Si no ¿Dónde termina? ¿No? Yo tampoco Yo tampoco comprendo Dónde podría Estar terminando eso Pero Fíjate que Bayin Shulhan Hablaba sobre algo Que se llama El infierno De lo mismo Que es como Estamos volviendo El mundo entero Como una especie De centro comercial Una Tourist Lane ¿No? Donde Llegas Estas Estas personas Llegan a los pueblitos Y al principio La primera semana Wow Que bonita su cultura Todo lo que tienen Pero la siguiente semana Van a exigir Las comodidades Que tenían Del lugar Donde fueron Desplazados McDonald's Starbucks Etc Etc Entonces El pueblo Deja de ser pueblo Porque para que lleguen Estas Este Franquicias Pues tienes que Fregarte al negocio Local Tienes que Necesitas trabajadores Etc Entonces Al final de cuentas Todo lo que genera La gentrificación Aparte de Todo el problema Social y económico Es que Todos los lugares Se terminan volviendo El mismo lugar O sea O sea Tú Tú vas Tú vas Venecia Y es Un centro Comercial Grandote Pero con Ríos Tú vas A Son como Centros comerciales Temáticos Nada más Ándale O sea Y lo que la gente Va Con el tiempo Ya no es A ver un lugar Vivo Va a haber Una fachada Donde antes Vivía gente O sea Ya no vive Nadie ahí Porque Ya no se puede sostener El precio de vivienda Entonces la gente Tiene que vivir En la periferia O sea Es como Lo que le está pasando A la ciudad de México Que La colonia Roma Colonia Condesa Las dos que están En el mayor auge De la gentrificación Cada vez vive Menos gente De México ahí Y cada vez vive Menos gente En general Llega domingo Y los lugares Están vacíos Muertos Lo que hay Es pura población Flotante Gente que viene De otros estados Gente que viene A trabajar Pero en realidad Esos lugares Están muriendo ¿Por qué? Pues porque realmente Ya no tienen Residentes Ya no tienen Residentes Tienen habitantes O sea Nadie reside ahí Solo habitan Llegan Me aviento Mis dos años aquí Ya me corrieron Ya me cambiaron De chamba Me voy Entonces ya no hay cultura Ya no hay lugar Todo se vuelve Un paseo De negocios Y De nuevos departamentos Clónicos Algo Algo que me tocó Experimentar Mucho acá Es también Se ve muy cargado De donde Importan Mano de obra O sea Porque Todo el Apalancamiento De mano de obra Que se está teniendo Sobre todo En la industria De la tecnología Pues viene obviamente De India O sea Primero Porque Neta wey O sea Es bien triste Como esos vatos Están dispuestos A sufrirle Incluso más Que los mexicanos Y el problema También aquí Es de que Comentaba yo En un tweet De una cuenta De parodia De que Elon Musk Se quedó Nomás con los De visa HB1 Que son estas Personas que Vienen con una Visa de trabajo Que supuestamente Te da ciertos Beneficios Para vivir aquí Porque no estás En el lado De la ilegalidad El problema Con eso Es de que También esa visa Es un grillete Porque tú No puedes Brincar a otro Empleo O no puedes Brincar con otro Empleador De una manera Tan fácil Entonces Estás Estás casado Con tu empresa O sea Porque un mexicano En la ilegalidad Tiene la ventaja Que wey Pues un día Estás en la construcción Otro día Estás limpiando casas Otro día Estás volteando En burguesas Otro día Estás O sea Atendiendo En un supermercado Otro día O sea Tienes todas Esas Opciones Por así decirlo Pero cuando estás Con visas de trabajo De ese tipo Es wey Si no estás aquí Tu opción Es regresarte A tu A tu lugar De origen Y ellos Están dispuestos A soportar Más abusos Que a veces Incluso Uno indocumentado Por la falta De opciones Es que Cuando tu cadena Este oro Pues La puedes La puedes Amar Más fácilmente O sea Si te pagan Tan chido Y todo eso Pues dices Cuantos más Tienen este Privilegio La explotación Se transforma En tu privilegio O sea Es esta cabrón O sea Es como aquí En Es como Lo que pasa Lo que está pasando Mucho con los programadores Son banda Que Siempre está Desvelada Acá como El Arnoldo Siempre está Desvelada Siempre anda En chinga Este Ganan bien Ajá No ganan No ganan así Como CEO Pero ganan bien Pero Siempre Siempre No tienen tiempo Siempre A cualquier hora Los están Chingando Entonces No Es como si Si es un trabajo Que no se distingue En cuanto a la friega Y a la exigencia A cuando Acabas de entrar A la empresa O sea Nada Pero pues No te quejas Porque dices Güey Pues me pagan Chido Si Digo Ahorita Lo que está pasando Ahorita aquí en Estados Unidos Es que mucha gente Está yendo a Texas Y específicamente A Austin Y Tengo un Estuvimos haciendo un proyecto Con una persona Allá de Austin Y el vato Me decía Es que es increíble La cantidad de placas Californianas Que estamos viendo En las ciudades Algo sin precedentes Y si te fijas Es como A donde se está Transportando Toda esa Industria Y todo ese Núcleo De Inversión Y de Startups A Austin Texas Porque ahorita Están diciendo Austin no aprendió O sea No aprendió De lo que pasó En Silicon Valley O sea Austin está diciendo Mira yo No te voy a cobrar Tantos impuestos No te voy a cobrar Tanto Y que Que está sucediendo En este momento Que la gente Llega con sueldos De California A vivir a un lugar Donde te cuesta La mitad vivir Donde a lo mejor Una casa te cuesta Una casa que en California Te costaría 900 o un millón De dólares En Austin Te cuesta 200 mil dólares Y los de California Están llegando Y por el miedo De perder la casa Diciendo Oye Te cuesta 250 Te la compro En 400 Ya Entonces El valor de las casas Está subiendo Y la gente De ahí Dice Es que es increíble Como el valor de las casas Está subiendo Y dijeras Y dijeras tú Eso es una cosa buena En Texas No Porque Texas No tiene Impuesto estatal Pero tiene Predial Que es un Predial Muchísimo más alto Entonces Cada año Recalculan tu Predial Conforme al valor De tu propiedad Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que si tú compras Una casa De 400 mil dólares 500 mil dólares Significa que vas a pagar Proporcionalmente Ese impuesto Entonces Obviamente Se viene un problema Para esta ciudad Por esta Este mercado Que está cambiando De manera tan vertiginosa Con toda esta migración En masa Que está llegando Precisamente de California Siguiendo estas empresas Es que otra vez El problema Ahí es la centralización O sea Incluso en Estados Unidos Hay centralización ¿No? ¿Cómo se centralizó Tanta riqueza Tanta empresa En California Y está empezando A colapsar Esa centralización ¿No? Como acá en la ciudad Bueno Acá en la ciudad Ya colapsó hace rato Pero Nosotros dijimos Chido No hay pedo Le seguimos Tú métele más Colapsalo más Carnal A ver cuánto aguanta No que ya se rompió No güey Échale más ¿No? Entonces La bronca Es de que Cuando la riqueza Se concentra En un solo lugar Pues terminas Chingándote otros lados O sea Esa es la bronca O sea Ahí sin sonar Sin meterme A términos O cosas socialistas O ya un discurso más De repartición De la riqueza Es de Es un tema De la simple Centralización De que si no hay Ninguna especie De Deja tú las regulaciones Alguien Un poquito Listo Como para decir Oigan Güey Esto es insostenible A la larga Nuestra propia riqueza Va a asfixiar Nuestras propias oportunidades Y ya no vamos a tener Trabajadores Porque nuestros propios Trabajadores Ya no van a sentir Nada Ningún incentivo Para trabajar aquí Ninguno ¿Por qué? Pues porque Te va a empobrecer más De lo que te enriquece Fregarte tanto Por llegar aquí A la cúspide O bueno Vienes aquí A hacer currículum Y luego te vas a la India O a China O sea Que ojo Porque ahorita China está teniendo Problemas Está teniendo problemas Con sus empresas Y ya la gente Se está incluso Manifestando Y todo eso El problema es que No nos llegan Esas noticias Porque las Las frenan Muy a tiempo Ahí Dharma Llegó y se fue Pero A ver déjame ver Si vuelve a entrar A lo mejor Cerró la pestaña Antes de tiempo Pero Ahorita China Está en una Inestabilidad Política Parece ser O sea Está en un En una transición Más que inestabilidad Está en una transición Política Está con el tema Del covicho Y está con la Guerra Con este bloqueo Que les comentaba De los chips Entonces Tacanijo Sí Este A ver déjame ver Dharma No sé si se le cerró Algo porque De apenas iba llegando Pero Sí wey Ahorita lo que tiene China wey Es el problema Que Por el cual Tanto critican Estados Unidos Que dice Estados Unidos Es de que ¿Por qué rescataste A las empresas Y la cagaron Y todo esto? ¿Por qué rescatas A los bancos? ¿Por qué rescatas A esto? Bueno Pues porque si no Los rescatas Tienes un problema Social que puede ser Aún más grande El problema es que China está Con una ley Muy cerrada Acerca de ese rescate O sea tú como empresa La cagaste Ah pues hasta vas A la cárcel En alguno de esto Pero lo que Lo que ahorita Se están dando cuenta Es que si te cierra Una fábrica Donde tienes empleadas Treinta mil Cuarenta mil personas Wey son treinta mil O cuarenta mil personas Que ahora tu gobierno Te tienes que hacer cargo De ellas De un día para otro De un día para otro Es que Al final Todo el tema De lo que está pasando En Europa Les cambió el El ajedrez Que estaban jugando Wey o sea Ellos estaban así En plan de En cinco movimientos más Atajo No pues a la chingada Es de Llega Rusia Y dice Haz tu movimiento Ya wey Ya lo necesito Lo ocupo ¿Qué hace China? Ah Es que Hay Es muy coincidencia Hay mucha coincidencia Que inmediatamente Empieza Tenemos un brote De COVID Como nunca se ha visto No podemos hacer nada Ajá Se está diciendo El joven Que no 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 de Fake news Ándale Ya llegó El santo ibérico El santo ibérico Fue lo que dijo El joven El santo ibérico Dharma Bienvenido Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? No quiero interrumpir Está muy interesante La plática Así que Por favor Sigue César No te voy a cortar Empezamos Empezamos en Silicon Valley Luego llegamos a Texas Luego ya pasamos a Europa Vamos en China Ya mero llegamos a Japón Dharma Sí es que estaba Escuchando algo Ya están Ya están putando Europa A ver qué está pasando Herman aquí Los guamatos Aunque yo no esté yendo Al gimnasio ¿Eh? ¿Qué pasa? No ya El esquizo nomás llegó Faroleó Y luego ya se tapó Así Que sepa Yo voy a soltar aquí Una bomba Que la gente no sabe Y todos sabéis que ahora mismo En el tema de Hollywood Estaba muy allá De la inclusión Con Bueno pues con las minorías Que son ahí en Estados Unidos ¿No? Bueno yo vengo a decir Que la próxima película De He-Man A este paso La vas a protagonizar Tú César Porque te estás poniendo Cabrón mamadísimo Con esa melenita Y aquí todos están esperando Ver al He-Man latino Y yo Yo te voy a postular Aquí para el puesto No 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 Me falta mucho Me falta Como 10 años De gimnasio No 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 te faltan 10 años De gimnasio O sea Te faltan Hay una dotación De jeringas No 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 Te digo Tres Tres Mira me falta Hacer tres series De cinco ciclos En la farmacia Eso es lo que me dijo un güey No es que ese güey Va y hace series De cinco ciclos A la farmacia Ya este güey Dice el santo Dice el santo Que el pelón más guapo Es el No güey El pelón más guapo Es el que sobas A ver Este Ya A ver ya Estamos tirando muchos chipos Bueno a ver Cerramos el tema de China Porque había una bombita Justamente De nerds Que quería Tratar Y ahorita que llegó Dharma Está genial Tratar eso A ver Tú ves Que mira Que los cómics Que me has mandado No sé si es por burla O es como un novelty Porque mandó unos cómics De un tal veneno Y de un tal Lovesno Que No sé No sé Que sean Cosas La patrulla X Ay la patrulla X Y me dio mucha pena Pero a ver De las películas Han cambiado el título De Deadpool Porque aquí era Masacre Entonces ya Los cómics que lanzan ahora De Deadpool Ya llevan el título Deadpool Ya no es masacre Entonces no te conseguí Ninguno que pusiera eso ¿Y qué ha pasado Con Dan Defensor? No Dan Defensor Ya Eso es de Eso es de cuando empezó La gente decía Dar débil Ese juego de palabras Aquí no se usa como Una persona sin miedo ¿No? Un temerario Diríamos Antes no le pusieron A Venom El venudo ¿No? Sí Vieron aquí Dos D's Y dijeron Güey ¿Qué hacemos con las D's? O sea Aquí no entendemos Eso de Dar débil ¿No? Y dijeron No Pues ponle Dan No sé Daniel ¿No? Pues Dan Defensor Daniel Bueno Maravillas del doblaje Pues sí Ya sabéis Pues mira Mesquizo Yo creo que A China Le está explotando La palomita En la mano Y Tanto Tanto han criticado A Estados Unidos Y mira Y Estados Unidos Tienen muchas cosas Muy criticables O sea Pero también Lo que no podemos negar Es de que Hay cosas que Si se le pueden aprender Porque ya sucedieron O sea Es un modelo Es un modelo de estudio ¿No? O sea A ver ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo se puede hacer mejor? Por ejemplo El rescate de las empresas En tiempos de COVID Creo que Fue buena idea Pésima ejecución Sobre todo Porque no hubo Un asesoramiento gubernamental O sea Para Verificar y auditar Que el dinero Que el gobierno Le estaba inyectando A las empresas Se gastara De una manera Responsable Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que los CEOs Se pagaron Golden Parachutes Que son estos Estas liquidaciones Millonarias ¿No? O sea Hubo CEOs Que les llegaron Las ayudas De gobierno Para rescatar La empresa Y dijeron Ah pues Todo el cuerpo Ejecutivo Pues despedido Porque pues Hay crisis Pero todos Se van con bonos De 10 15 Hasta 100 millones De dólares De dólares Que ese dinero ¿Dónde salió? Pues de lo que El gobierno Estaba inyectando ¿No? Ahora ¿Por qué el gobierno Rescata una empresa? No es porque Sean capitalistas Ni es porque Sean este Un tema Pues en pro De estas empresas De la temática social Que se me viene Al momento De liberar A tanta gente A un mercado Laboral Que pues No existe No pues es que Es como Como Lo que explican En esta película La The Big Short Una vez Un sujeto Que me quería Meter a invertir Me dijo Es que tu invierta Ahí es dinero asegurado Porque El gobierno No puede permitir Que esta bolsa Caiga o pierda Porque si esa bolsa Cae o pierde Pierde el país Y tenía algo de razón Y algo de vendedor O sea Parte era de Si invierte Invierte Eses dineritos No manches Y va a tirar Chingazos en vivo Güey Me tengo que ir Fállala Espérenme Creo que no los escucho Espérenme Espérenme ¿Cómo están? Buenas noches Bien bien Ya te vi que andas Muy verguerito En el chat Ya viniste a tirar Chingazos en vivo ¿Cuál verguerito? Yo que Es el hobbit Este güey O sea Dejen de confundir No mames ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bien 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 A ver Dice Nomás un super chat Ahí Que es para Por corriente De aquí no llegan Tantos super chats Como en migala Entonces Rápido Carlos Cobian Muchas gracias Fue super chat Dice Felicidades Vamos a celebrar Los tacos el gordo Ah Los tacos el gordo Son muy buenos Aquí en San Diego Güey O sea Son tacos Que tú puedes decir Sí Sí es un pedacito De México Y bastardo azteca Yo voy a cada rato Para cuando me invitan Al podcast Pues no sé Güey ¿Quién eres? A ver Nunca me veo ¿Quién eres? Es que no sé Dice bastardo azteca Güey Pues no sé Güey Pues Ah Ese compa Cualquiera Cualquiera No sé Ese compa Tiene bastante confianza Llegó y también me dijo ¿Cuándo colaboración con bastardo Este que yo Ah ok Pues ahí lo ves ¿Qué onda santo? Bienvenido ¿Cómo andas? ¿Cómo están muchachos? Bien cansado Me duele la muñeca Y no por masturbación compulsiva No santo ¿A quién me engañas? No güey En serio me duele la muñeca A un nivel extremo Este De estar firmando libros Güey O sea por eso me conecté tarde Porque estoy firmando Los que están ahí Es una pinche pila de libros Que llevo firmados todo el día Allá hay cajas El chingo de cajas Yo te ayudo a firmarlo santo Finalmente somos los mismos ¿No? Exacto Nos desvinculamos De la fusión El esquizo y yo güey Así nos separamos Y cada quien empieza a firmar Un pedazo de libros El problema es que En el ciber me comprometí A hacer este Ratas Para toda la banda del ciber Güey Y ahora estoy dibujando Pinches ratas Y ahora Dibujando ratas Y poniendo firmas Oye pero Aparece 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 En el fondo tu mamá Ya estoy hasta la verga De firmar libros Ya déjame No Unos esclavos Un esclavo Un tal andrey peña Así que Yo digo Ya me va a llegar Mi libro firmado por el santo Y nada Mañana te llega Mañana te llega Mañana Mañana salen todos los envíos De fedex Entonces mañana te llega Lo más seguro Pero bueno Como están Como van Bien Pues ya Pero que es aniversario O es de los 30 mil Los 30 mil Ya llegamos a los 30 mil Hace ratito Este Pero pues nos seguimos Con la plática A todos los que están aquí Pues acabando este stream Se publica el video De FedeLogo Como lo prometimos Pero se puso Se puso padre El stream A ver Ya que Ya que El Hobbit Está así encabronado En el En el chat Dice falta Chumel Si ahorita llega ¿Por qué no se conecta El pendejo del Hobbit Si tan encabronado está Pues no sé Pues es lo mismo Que Mira nomás El esquizo ya dijo Ay El esquizo ya se paró A ponerse mamado Así que Si el esquizo Te rompo tu madre Creo que tengo que hacer Unas lagartijas Porque me estoy Me estoy desmamando Estoy desmamando Ya te iba a alborear Ya te iba a alborear Pues ven y te mamame A por el batido de proteínas Te estás comiendo Tu torta acá De pavo Y dices No mames Me estoy desmamando Me estoy desmamando Y te estás haciendo Lagartijas Tiene que ser lagartijas Cada vez No que me iban a invitar Ya te mandé link Cabrón Te lo mandé La culero No quieres al Hobbit Aquí Yo Mira fíjate Al Hobbit Le mandé link Y bueno Lo invité desde la semana pasada Y sabes lo que me dijo Me dijo Ay Voy a estar animando El video de la guerra Y wey Tienes ocho años Mamón Sin sacar eso Resulta que ese día Te vas a poner a animarlo Wey No me gusta que seas exagerado Son dos años y medio Dos años y medio Este Ay Es el Hobbit Yo si le pongo en la madre Al esquizo ¿En qué pendejo? En el Dragon Ball Wey No El Hobbit Tomas hizo wey Tiene mano de taquero Mira papá La mano de taquero Es esa wey Ese de ¿Cómo la quiere picada? ¿Cómo la quiere picada? Ya que estamos puro ñoño aquí Chavos A ver Venga la ñoñez Que venga la ñoñez Pues Hoy acaba de pasar una tragedia Wey En el mundo ñoño ¿Qué pasó? Pues resulta que Nuestro dios y señor Henry Cavill Wey Acaba de anunciar Que ya bailó Berta Superman Que James Bond Le dijo Yo tengo otros planes Y pues Sorry not sorry Pero Va a haber reboot Y pues Pero wey O sea Si me caía muy bien Henry Pero pues No lo aprovecharon Cuando estuvo en su tiempo En su prime O sea A ver Henry Cavill ¿Estás de acuerdo Que es el Superman Así de nuestra Es el Christopher Reeves De nuestra generación O sea Yo si veo Al Superman De Christopher Reeves Y digo wey A lo mejor No hubiera habido Otro actor Que lo hubiera Podido haber hecho En su época Y ahorita Henry Cavill Wey Se la creía O sea Ese mamón Desde que Entraba así A cualquier lado Superman Wey